Hola, mi nombre es Merani Michel, hoy estoy en el set de Veo Veo Studios, estamos trabajando en un video de Juanfranc y Joel, estamos aquí con Israel que es el director, acabo de hacer un maquillaje neón a las bailarinas. Saludos mi gente, les saludo a Joel, el dúo Joel y Randy, estoy bien contento porque estoy colaborando con Juanfranc. ¡Atención! ¡La bomba! Estamos aquí filmando el video, es un video de performance, un flow, tirando para dominicano, como es el dembow dominicano más o menos. Pero quisimos traernos como productora DJ Playero, que ustedes saben que el dembow es un derivado del underground. De hecho allá en la República Dominicana, y saludo a todos los dominicanos alrededor del mundo, allá le conocen al ritmo del underground como playero, casi todo el mundo le dice, vamos a ser un playero, vamos a ser un playero. Pues la realidad es que no es un playero, es un underground, lo que pasa es que Playero fue uno de los productores más famosos en esa época. Los montamos en ese ritmo para tratar de recrear lo que era la música de reggaetón hace veinte años atrás, hace veintipico años atrás, y como les dije tenemos al mismísimo playero ahí, el productor de productoras, la leyenda. Hicimos algo gocoso para bailar, para facilitar, para pasarla bien, eso me espero que les guste mucho, este yo, este chanteador, el de tú, junto a Juanfran, quien va a estar cantando, esos coritos espectaculares. Así que espero que les guste mucho, World Don't Music DN7, de las Islas Canarias y Puerto Rico, para el mundo entero. Bueno Juanfran, ¿qué tal? Oye, aquí estamos en el rodaje de mi próximo single, súper feliz, las expectativas son muy buenas, vamos a empezar ahora ya a grabar. Así que nada, espérenlo, en la bomba. ¿Y con quién es el tema, Juanfran? Con Joe. ¡Guau! ¡Espera, muy bien! ¡Muy loca, tú no te me vayas! ¡Prendiste con fuego y da calor como el sol en la plaza! ¡Prendiste con fuego y da calor como el sol en la plaza! ¡Prendiste! Perdiando Perdiando Perdiando